En este video te muestro cómo realizar un bonito arreglo floral con rosas, lilies y tulipanes. ¡Acompáñame! Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Un abrazo grande y cariñoso para todos. Gracias por acompañarme en este otro tutorial. También quiero enviarle un cordial saludo para todos aquellos que me visitan por primera vez aquí en mi canal. Gracias por darle clic a este video. Y como les mencionaba en el intro, amigas y amigos, les traigo otra bonita idea de arreglo floral. En esta ocasión vamos a estar utilizando algunos tulipanes, rosas y también unas lilies. Espero que sea de su agrado y logre motivarlos a realizar este arreglo floral. Vamos a comenzar. Miren, tengo esta bonita base. Ya tengo algún tiempo con ella. Esta la conseguí aquí en la tienda de Simaco, me parece. La voy a estar reutilizando. Aquí ya me adelanté el paso. Ya le pegué el oasis o el foam con silicón. Lo que voy a hacer ahora es para cubrir aquí los lados de la espuma floral, le voy a poner un poco de heno verde. Miren, aquí ya le puse el heno verde aquí alrededor. Este no lo pegué, simplemente lo coloqué aquí mismo así nada más. Porque podemos volver a reutilizar este heno. Y dejé aquí un poco para ver si queda algún espacio donde se note la espuma floral, ponerle un poco más. Ahora el siguiente paso lo que vamos a hacer es, miren, tengo estas bonitas lilies en color amarillo. Aquí nada más le corté un poco lo que es el tallo. Le di esta forma para que esté así como caída. Esta la voy a estar colocando aquí en un extremo. Pero viendo hacia el frente. De esta manera. Podemos utilizar silicón para pegar los materiales. Yo en esta ocasión voy a hacerlo así nada más porque ya ven que yo reutilizo. Ahora el siguiente paso es, tengo estas bonitas rosas. Estas vienen siendo, estas lilies son en amarillo si se fijan. Y esta es en tonalidad, pues yo pienso que es como un color naranja, color bajito. Naranja bajito. Y estas vienen así todas juntas, este ramo. No las voy a separar, estas las voy a utilizar así el ramo completo. Y estas las voy a poner en la parte de en medio, hacia atrás. Como no es muy alta, la voy a dejar así. Si fuese un poquito más alta, le pondría silicón para que quede más fija. Y queda de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle los tulipanes. Estos vienen en diferente tamaño, los corté. Y voy a poner el más alto en la parte de atrás, junto al ramo de rosas. Y voy a ponerlos aquí como en una especie de caída. También pueden encontrar materiales similares a los que muestro en este video en mi tienda de Amazon. Aquí les dejo el link. Miren, así es como lo colocamos ya los tulipanes. Así es como quedaron, así como con una especie de caída. Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí un poco de follaje. Tengo estos ramitos que son como si fueran pastito. Estos los he conseguido en la tienda de Parisina. Y estos venían así completos pegados. Lo que hago yo es cortarlos con las pinzas para tener un poco más de follaje. Y esto simplemente los vamos a estar colocando aquí en esta orilla. De esta manera. Así es como va quedando. Y ahora por último lo que vamos a hacer es poner otro follaje en esta otra parte. Voy a estarle colocando este tipo. Este tiene un poquito de amarillo en las puntas. Y este lo he conseguido en la tienda de Waldos. Este simplemente vamos a poner algunos de ellos también. Vamos a colocar algunos aquí en la parte de atrás. Vemos, revisamos si tiene algún espacio donde se note lo que viene siendo la espuma floral. Del heno que guardamos colocamos en esos espacios. Miren, amigos y amigas, este es el resultado final. Así es como quedó este bonito arreglo floral. Que podemos colocarlo ya sea en un escritorio, para una oficina. Puede ser en una recámara también. En la mesita esquinera de nuestra sala. Cuéntenme, ¿dónde lo colocarían ustedes? ¿Les gustó? Déjenme aquí abajo sus comentarios que les pareció este arreglo floral. Miren, amigas, vamos a poner allá en aquella esquina, en la mesita de mi sala. Vamos a poner allá el arreglo floral que acabamos de realizar, para ver cómo luce. Acompáñenme. Vamos a ponerlo. Y también lo voy a probar allá en la esquina. Y lo voy a colocar también acá en la bufetera, para ver también cómo queda ahí. Le voy a quitar ese adorno grande. Pero bueno, vamos a intentar primero allá en la esquina, a ver cómo nos queda. A ver, vamos a colocarlo. Miren qué bonito luce ahí con la base de madera también. Y con lo blanco. Déjenme, hago un poco más para atrás. Le queda ahí con mis cojines. Así es como quedaría aquí en una esquina. Ahora, vénganse, vamos a llevarlo acá a la bufetera, para ver cómo luce ahí. Voy a quitar mientras, los adornos que tengo aquí en la bufetera, para colocarlo. Voy a quitar el centro de mesa que hicimos con frutas. Y le voy a quitar este adorno también. Le voy a estar colocando, yo creo que le voy a poner esas velas que tengo ahí. Vamos a ver cómo nos queda. Déjenme quito las cosas. Miren, ya quité el centro de mesa con frutas que tenía ahí. Y le puse las velas que tenía ahí en la mesita de la sala. Se las puse ahí. Pienso que le quedan bien con el arreglo floral. Vamos a colocarlo acá. Y ustedes me dicen dónde les gusta más. Déjenme hago para atrás, para que puedan apreciar mejor. Este sería aquí en la bufetera. Le puse aquí estos candelabros con estas velas. Díganme, ¿dónde se verá mejor? ¿Aquí en la bufetera? ¿O lo dejamos en la mesita de la esquina de la sala? Bueno, amigas y amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Espero que les haya gustado esta bonita idea de arreglo floral. Con rosas, con lilies, con tulipanes. Si les gustó, por favor no olviden regalarme su like. Ya ven que eso a mí me permite traerles más ideas y más contenido a todos ustedes. Suscribirse y activar la campanita para que les lleguen mis notificaciones cada vez que subo un video. Compartamos sus amistades para que ellos también tengan más opciones para decorar. Les mando un abrazo grande y cariñoso. Que tengan un excelente y bendecido día. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!